Argentina avanza. Desarrollo social. Refuerzo alimentario en Buenos Aires. Alberto Fernández anunció un refuerzo alimentario para personas en situación de vulnerabilidad en 33 municipios. Además, se entregarán herramientas para trabajadores de la economía popular que desarrollan tareas en su comunidad. Obra pública. Vehículos para corredores viales. El Ministerio de Obras Públicas presentó 26 nuevas unidades del programa Corredores Seguros. El objetivo es mejorar la seguridad vial en siete rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Mundial Qatar 2022. La TDA transmite el Mundial de Qatar. La televisión digital abierta transmite gratis y en alta definición toda la campaña de la selección argentina. A través de la televisión pública se pueden ver los partidos más importantes del Mundial. Argentina avanza.